¿Qué tal, directos amigos? Para brindarles nuestras informaciones sabatinas. El sábado se corre la carrera interesante, se corre en el tercer evento, el clásico, se corre The Gander. Este evento que se va a correr, The Gander, es un evento que se inicia en el año de 2005, se inicia este evento. Este evento es recomendado por un ejemplar que hizo mucha buena hazaña aquí en los hipódromos de Nueva York. El ejemplar corrió un total de 60 carreras, logró ganar 15 eventos. Este equino también logró acumular en premio más de 1.800.000 dólares, por ese motivo se dedica a este evento. La carrera se corre sobre distancia de milla y 70 yardas. En el evento nosotros vamos a recomendar el ejemplar Alcour Huncher, ejemplar que logró imponerse en su última presentación, se fue de extremo a extremo. Consideramos que va a ser el ejemplar llamado Abatir. Considerando que también hay ejemplares que pudieran lograr hacerle una buena carrera y también buscar la manera de adjudicarse el evento, como son Carradine, que es un ejemplar que la última vez también le brindó buena presentación, trató de perseguirlo, trató de hacerlo imposible para ver si se ganaba la carrera, sin embargo no pudo. El ejemplar Bavaro, otro de los ejemplares que está corriendo bastante bien, impresionante, tratando de sostener su invicto en dos presentaciones. En esta oportunidad va a correr en la distancia larga. Recuerden que el último pool de cuatro, que se inicia en la sexta carrera, también está dando muy buenos dividendos. Nosotros también queremos comentar sobre la carrera grande de los 12 millones que se va a correr el próximo sábado en la carrera número 12 en Gulfstream Park. Este evento, el Pegasus World Cup Invitational, corre un total de 12 ejemplares y hay 13 ejemplares oficialmente que aparecen en calidad deleíble. Da la casualidad que Arrogate en esta oportunidad le da la revancha a California Crown, que ya está buscando hacer su última performance. Este ejemplar Arrogate es el ejemplar que nosotros consideramos que va a ser el ganador en esta carrera. Es una carrera que no va a ser fácil, ya que la velocidad de California Crown en esta oportunidad tiene el carril 12, pero sí considero que California Crown tiene más velocidad que Arrogate, así que con todo y el carril 12 pudiera tratar de buscar a los rieles interiores. Sin embargo, Mike Smith y Nete con mucha experiencia considero que podría lograr adjudicarse este evento. Así que recuerden que esa carrera tiene un pool de cuatro garantizado y también lo pueden aportar aquí dentro de los hipódromos de Naira en Acuedo y en Belmont Park. Así que lo invitamos a que disfruten la programación sabatina y será hasta otra nueva entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!